¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy President XL, aquí mandando un saludo, una feliz navidad, un venturoso año nuevo, pero acá tenemos que seguir con los temas de interés, los temas de lucha libre. Acá no vamos a parar, ya paramos un par de días, pero tenía que volver, no a pedido de todos ustedes. Bueno amigos, voy a hablar de un tema que me han estado pidiendo mucho, no, tampoco mucho, pero me lo han estado pidiendo, hay que ser sinceros, y sí, sí llama la atención bastante, así que lo voy a tocar. Hace unos días, en una página de Facebook, colgaron una lucha, bueno, que ya habíamos visto hace años, pero que muy pocos recordaban, o tal vez ya se habían olvidado, porque al fin y al cabo fue una lucha más, tampoco es para que quede en la historia, ¿no?, para que sea nombrada siempre. Y me refiero a nada más y nada menos que el encuentro entre el cibernético y el vampiro canadiense en un panteón, o en un cementerio, ¿no?, para que me entiendan en diferentes países. La triple A, transmitió este encuentro el 19 de noviembre del 2005, o fue grabado en el estado de Tlaxcala, y al parecer la tres veces estelar, se arrepintió de haberla hecho, de haberla producido, en pocas palabras, de haberla sacado al aire. ¿Y por qué? Bueno, vamos a darle alguna explicación. Ellos no se han pronunciado al respecto, pero acá vamos a sacar nuestras conclusiones. No, no se trata de ninguna leyenda, de ningún mito, ni nada por el estilo. O sea, esta lucha sí se dio y se transmitió por televisión. Por favor. Lo que pasa es que triple A no la volvió a transmitir, ni en su canal de Twitch, ¿no?, donde pasan lucha libre del recuerdo todo el día. O pasaban. No sé, porque no he vuelto a entrar a su canal, pues, ¿no?, porque saben, no soy seguidor de esta empresa, y las razones ya las saben. A ver, pero, ¿qué piensan? ¿Por qué triple A no la volvió a pasar ni a nombrar? Bueno, es que en realidad tuvo tonos muy oscuros. Por ejemplo, hacer en un cementerio, en un panteón, es como que le están faltando el respeto a los muertos, ¿no? O sea, por más que en muchas culturas se cante, se baile en estos lugares, se hace como a manera de tributo, como a manera de ofrenda, ¿no?, para quienes ya no están entre nosotros. Pero en este caso no se hizo en honor a nadie, no se hizo en tributo para alguien, ¿no? Simplemente era entretenimiento, y es más, era para lucrar. Entonces, ahí hay un punto en contra. Otro, el de matar, y digo entre comillas, porque obviamente no lo mataron, no mataron a nadie, ¿no? Pero matar a una persona, por más vampiro que sea, sabemos que es actuación, pero igualmente se vio fuerte. Y sabemos que estos shows lo vean muchos niños, o lo ven muchos niños, más triple A. Y lo peor fue la historia que se creó después, ¿no? Que el vampiro resucitó gracias a las técnicas oscuras, es decir, brujería. O sea, como que tienen, o tuvo todos los elementos para decir, apto solo para adultos, o para mayores de 14 años en compañía de un adulto, ¿no? Como hacen en muchas películas. Pero, bueno, ya la deben haber visto. Y si no la vieron, está circulando en Facebook, en YouTube, véanla. O sea, muchos se van a matar de risa, pero imagínense que tuviesen, no sé, 5 años, 6 años, obviamente te vas a morir de miedo, ¿no? Porque le hicieron bien bacán, ¿no? Unas tomas parecían, se vean bien chéveres. Y la música, ¿no? Esa música tétrica, uno... Uy, mira, 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 mira. O sea, cuando es chivolo... Si de repente, adolescente, te hubieses asustado también, imagínate de niño, ya creo que de otro mundo. Pero bueno, a lo que vamos. Este 2020, se dio la lucha en WrestleMania de WWE entre AJL Styles y Undertaker. Una lucha criticada por los conocedores y alabada por los nuevos fanáticos. O por los fieles seguidores de la WWE que no se molestan por nada y todo lo que hace Vince es excelente y es ejemplo a seguir, ¿no? Acá no pasa nada. Si me den una piedra, yo me la trago. Porque me amo WWE. Pero bueno. Entonces, muchos dijeron, ¡Wow! Tremenda lucha. Mira, que le den su premio. Creo que le andó su premio en WWE. ¡Miren! Parecía una película. ¡Qué bacán! Nunca antes se había visto. Y bueno, ahí comenzó todo. ¡Plan, plan, plan, plan! Entonces salieron los supuestos conocedores a decir ¡No! ¡No, no, 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 no! El creador fue TNA. ¿No? Porque... En el 2016 se dio la lucha en la que estuvo Matt Hardy y fue un luchón, ¿no? Y fueron los creadores de estas luchas cinematográficas. Pero ahora, ahí viene la hora. Y gracias a este usuario que subió, o resubió, no sé ya ni cómo decirle, este encuentro entre el cibernético y el vampiro canadiense, viene esta gran pregunta. Ahora, ¿qué van a decir de las luchas cinematográficas? ¿Quién la creó? Ahora no me vengan a decir, no, que esta no fue cinematográfica, sino novela gráfica. Entonces, ¿podríamos decir de que... por fin AAA no copió a la WWE y que fue al revés? ¿Que el discípulo superó al maestro? Porque... está de más saber que AAA se copia muchas cosas de WWE, por no decir casi todo. Pero esto... ya es cosa de locos. WWE, o mejor dicho, cuando era WWF, ya había hecho segmentos en panteones, es más, con Undertaker. ¿No? Que el... lo enterraban vivo, supuestamente, sacaba la mano de donde lo habían enterrado y demás. Pero... no eran luchas, sino segmentos. Eran extractos, eran para promociones, eran para pasar dentro de... de los shows de lucha, ¿no? Con unas pequeñas promos. No sé cómo lo llamarán ustedes en estos tiempos de millennials. Pero luchas no eran. Ahora no, este... solo faltan que los brothers de Puerto Rico digan, no, nosotros las creamos y nos pongan en una lucha de hace 800 años. Que también tenga este tipo de cortes. O el mismo Umito, o Frunito Sabinovich, que diga, no, la lucha se creó en una empresa tal, ¿no? Yo también estuve ahí, me metieron un silletazo, me dolió, no es falso. Bueno, eso ya es otra cosa. De repente en Japón. también son unos locasos, ¿ah? Pero díganme, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? WWE se copió de AAA en lo que se refiere a luchas cinematográficas. Los leo en la caja de comentarios. De verdad, esto es cosa de locos, ¿ah? No de locas, de locos. Muy debatible este tema, así que alisten sus dedos, busquen en Google, en YouTube, tal vez puedan darse muchas sorpresas. De verdad, es un tema bien chévere, un tema que no debería darse. No luchas cinematográficas, no me vengan con cosas. Pero bueno, existe, existió, existirá, bueno, tal vez WWE ya le encantó y la seguirán viendo, porque yo no las voy a ver. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Por supuesto, seguirme en mis redes sociales como Facebook, President XL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.